Música Hey que tal amigos como estan? Yo soy el vecino Y yo soy el capi Y hoy les tenemos un video bastante peculiar en el cual vamos a hacer un pequeño unboxing doble Oh si amigos si viene doble emoción, doble poder de estas increíbles bellezas Chequense Vamos a hacer una serie de jugadas con estos increíbles papos Así es amigos como dijo el vecino vamos a ver una serie de jugadas que son especiales, ideales, perfectas para estos papos Y por supuesto amigos no olviden regalarnos ese poderoso like para que podamos seguir haciendo este tipo de videos increíbles Y bueno amigos sin más por agregar empecemos con este épico video ¡Gracias! ¡Gracias! Si tu eres un hombre rápido, veloz en el futbol, este modelo Nike Mercurial 360 es perfecto para ti Ya que envuelve el pie con un mayor ajuste y te da un toque perfecto en el futbol Además de que su suela como podemos ver es totalmente nueva Te brinda una mayor velocidad explosiva en el campo para esos sprints que tanto se hacen en el futbol El Superfly 360 como lo dice su nombre envuelve totalmente al pie Está hecho de ciertos materiales que hacen que se sienta bastante cómodo haciendo de este regate algo espectacular Amigos este calzado es sorprendentemente ligero como una plumita Ni vas a sentir que lo tienes en tu pie y es punto clave para hacer este regate Este calzado también se preocupa por nuestra seguridad ya que tiene una serie de almohadillas justamente en la parte del tobillo Además de tener el Flyknit que nos ayuda a cubrirlo totalmente Protegiéndonos de esas lesiones a la hora de hacer cambios bruscos de dirección La combinación de materiales y la ligereza de este bellísimo calzado es sumamente eficaz para la hora de hacer goles en el futbol Espero les haya gustado el video, espero les hayan encantado estas nuevas ideas que traemos para el canal Nuevos videos, por ejemplo de esta onda de zapatos nuevos, los más increíbles para el futbol Oh si amigos, recuerden que si ustedes quieren ver más videos, más zapatos increíbles como estos Comentenlo acá abajo, pongan su zapato favorito Recuerden que el zapato, el modelo más comentado aquí en este video Será el próximo en un video de los titanes Como podrán ver amigos, tenemos dos colores diferentes en este modelo Si eres un poquito más fresón, más llamativo en tu futbol, tenemos estos mercurial naranja Y si eres un poquito más conservador, tenemos estos negros que también están bastante chulos Los puedes adquirir aquí abajo en la descripción para que los puedas comprar y puedas ser el amo en el futbol Y si eres nuevo por aquí, te encontraste este video por casualidad, recuerda suscribirte si es que te gustan esta clase de videos épicos de futbol Activando por supuesto esa campanita para que te notifique cada vez que subimos un nuevo video Y bueno amigos, lamentablemente hemos concluido este video, pero dejamos con unos videos impresionantes al final del video para que los puedan checar Yo soy el vecino Yo soy el capi Y nos vemos en un próximo video Bye 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 Chau Chau